bienvenidos una semana más a estos vídeos sobre los arcanos menores de la baraja española y como ya sabéis basándome en mi libro la magia talismánica de las cartas que como ya os digo en todos los vídeos es una investigación que realicé del poder amulético que tienen las cartas son los arcanos menores de la baraja española y vamos a dar paso ya al arcano menor o carta que nos toca esta semana como ya habéis visto en pantalla nos toca el 5 de oros y como siempre libro en mano procedo literal a la lectura y como siempre sabéis que después de realizar la lectura del libro comento cosas o aclaraciones comenzamos con el 5 de oros el 5 de oros es una carta de tensiones y desequilibrios por razones externas a nosotros y en el lenguaje popular de las echadoras de cartas tiene un significado bello es el amor de tu vida precioso verdad el 5 de oro se transforma en la carta de los amantes y las sensaciones halagüeñas en todas sus modalidades es decir amante querido amigo adorar relaciones amorosas espontáneas o no pasiones deseos continuamos pasamos página el 5 de oros ama en profundidad y ama tanto que ese amor se queda catalogado como el gran amor de nuestra vida dure paro en la lectura aquí tengo que hacer el apunte dure lo que dure todos hemos experimentado ese ese amor que a la mujer ha durado un mes pero nos ha marcado tanto lo hemos vivido tan intensamente de una manera tan tan sensacional tan extraordinaria para nosotros que se queda etiquetado y catalogado así eso sería un 5 de oros continuo con la lectura decía que queda catalogado como el gran amor de nuestra vida aunque no nos casemos con esa persona o no compartamos una vida con ella el significado amoroso de esta carta es neutro pues no prejuzgan la clase de amor de unión ni los resultados de este amor paro y hago otro apunte el gran amor de la vida a lo mejor de una mujer puede ser un hijo aunque tenga la pareja aunque haya vivido un amor de verano de estos 14 o 15 añeros de que te deja marcada es tu gran amor o la madre o el padre me explico bien continuo la lectura el idealismo amoroso que refleja esta carta es inconmensurable se llega a amar con el alma la riqueza interior eclipsa a nuestro amante junto a las de bastos denota un adulterio infidelidad acompañado del 2 de copas significa que el amor ideal y el afectivo están con nosotros que hemos encontrado al hombre o a la mujer de nuestra vida el 2 de copas nos consolidará la unión o matrimonio con esa persona vamos con el aspecto negativo que todo tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo el aspecto negativo de la carta nos proporcionaría sufrimientos, desórdenes y un gran caos en todas las significaciones anteriores las que acabo de comentar aquí termina la lectura y como siempre voy a hacer algunas ampliaciones y algunos apuntes al respecto bien pues una punta o pincelada que quería ofreceros del 5 de oros es que es una carta que nos proporciona la sabiduría para conquistar la armonía y captar la iluminación interior y ya consolidada y materializada porque estamos hablando del palo de oros si la pincelada que le otorgamos a este 5 de oros es un enfoque negativo dentro de lo que es la avaricia la negatividad que nos proporcionaría sería que soportamos las cargas y miserias del mundo el mundo material que eso provoca que reneguemos de esa luz espiritual esta carta invita precisamente a eso a la búsqueda de la luz espiritual también nos da o nos proporciona o nos otorga un 5 de oros cuando sale si estamos preguntando por una persona como es el nuevo compañero de trabajo que acaba de llegar a la oficina y sale un 5 de oros es una persona que confía en sí mismo vamos una barbaridad y que no conoce el miedo esto sería un detalle muy importante para identificar a una persona así que salga un 5 de oros junto a la figura sabéis que a las personas las representan las figuras si nos guiamos por nuestro poder interior evitaremos caer en la pobreza de la conciencia que radica en fijar la atención en lo exterior y en lo material entonces esta carta te puede llevar al aspecto negativo que sería mirar solamente la materialidad no tener una riqueza emocional una conciencia equilibrada una paz espiritual una calma, un sosiego ¿por qué? porque lo material nos acaba de atrapar y estamos perdiendo lo que podemos encontrar con esta carta o sea enriquecer la conciencia y no caer en la pobreza de la misma y como ya he hecho apuntes según iba leyendo respecto a lo del amor de tu vida lo vuelvo a repetir el amor de tu vida es lo que tú sientas no podemos etiquetar un 5 de oros de que ese amor es la pareja el padre, la madre lo dirá otra carta que representa al padre si estamos haciendo por ejemplo una tirada con que tenemos los arcanos mayores y aparece un emperador pues ahí ya podemos decir pues es el padre o es el marido no es un amante que tengo aparte de mi marido, de mi padre o un caballo, de bastos o de espadas eso ya lo iremos también trabajando más adelante espero que os haya gustado este vídeo del 5 de oros darle un me gusta si os ha gustado que ayuda mucho al canal y os invito a que os suscribáis y que activéis todas las notificaciones para estar informados cuando se sube un vídeo o empiezo a hacer los directos y la semana que viene continuaremos con el 6 de oros os espero nos vemos la próxima semana un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!